Algún día que pase, nunca se sabe, le dije a mi esposa y a mi hija de que algún día si me muero, obviamente que me cremen y me encantaría que la mitad se vaya en un arco y la mitad en el otro lado, porque así cada 15 días voy a estar en el mundo. Así cada 15 días voy a estar acompañado. Y las tres canciones que tienen que pasar siempre es una de Fran Sinatra a mi manera, el otro de Queen, el show debe continuar y el tercero de Alphaville, siempre joven.